Buenos días. Mi nombre es Carlos Vega Ríos. El tema de hoy es términos de nutrición. Dieta. Una dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. Nutrición. Ciencia que se encarga de estudiar las sustancias o nutrientes que constituyen los alimentos, la función de estos nutrientes, las reacciones del organismo a la ingesta de los alimentos y la forma de interacción de dichos nutrientes respecto a la salud y a la enfermedad. Desnutrición. Trastorno de la nutrición. Cuando la alimentación es insuficiente en contenido calórico, y el organismo consume más calorías para realizar sus funciones, que las que las que reciben la dieta. El faltante tiene que obtener la de las sustancias de su propio organismo. Agua. Nutriente compuesto de hidrógeno con oxígeno, H2O, el cual es indispensable para la formación del protoplasma y para la realización de las funciones vitales. Proteínas. Las proteínas son las sustancias primordiales en todas las células vivas. Son los nutrientes indispensables para el material de construcción. Asegura el ritmo de crecimiento y la separación de los tejidos. Vitaminas. Las vitaminas son sustancias orgánicas sin valor nutritivo calórico pero esenciales para el mantenimiento de los procesos vitales. Gracias por su atención.